Muchísimas gracias, aunque aún no se conoce el móvil, en este caso la policía informó que tanto el oxiso como el herido presentaban registros policiales por robo y drogas. Fue el pasado sábado cuando se hallaron en un vehículo a estos dos hombres, donde el oxiso fue identificado como Edwin Rafael Siri Almonte, alias Bubba, de 31 años, mientras que el herido es Miguel Ángel Castillo Rodríguez, de 29 años, quien se encuentra ingresado en el Cabral y Paez en esta ciudad. Recuerdo las informaciones colectadas en el lugar de los hechos. Este vehículo estaba estacionado, tenía aproximadamente varias horas en el lugar, y familiares de estos individuos, ya que no los encontraban, los localizaron a través del sistema de GPS en el lugar. Se presentó la policía al lugar donde fueron encontrados en el interior de una gipeta CRB, año 2002, tanto el fallecido como el herido. Sí, ambos tenían registro en los archivos policiales por robo y por asunto de drogas. Varias evidencias fueron encontradas en el lugar, según informó la policía. En el vehículo se colectaron varias evidencias, como dos casquillos de bala, un celular y otras evidencias que están siendo analizadas por la policía para, de esa forma, avanzar en investigaciones. Se informó además que la investigación se encuentra avanzada, producto de las pruebas que fueron encontradas en la escena, y en las próximas horas podría decirse cuál fue el móvil en este caso. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.